Dos helados más Mucho que decir Todo por hablar Nada que fingir Chiquilla mía somos como el temporal Que arrastra todo y no le importa Donde va Nuestro cariño es un barco en alta mar Navega libre sin temor a naufragar Cariño mío solo tú y yo Los dos sin nada que ocultar Y tú y yo lanzamos el amor Y tú y yo directo al corazón Al corazón Cariño mío solo tú y yo Los dos el pájaro y la flor Y tú y yo lanzamos el amor Y tú y yo directo al corazón Al corazón Cariño mío somos dos Salgo a caminar Tus ojos cambian el color de la ciudad Tú me sonríes y la gente me da igual Te quiero tanto que no entiendo nada más Cariño mío solo tú y yo Los dos sin nada que ocultar Y tú y yo lanzamos el amor Y tú y yo directo al corazón Al corazón cariño mío solo tú y yo Al corazón cariño mío solo tú y yo Los dos el pájaro y la flor Y tú y yo lanzamos el amor Y tú y yo directo al corazón Al corazón cariño mío somos dos Cariño mío solo tú y yo Cariño mío solo tú y yo Al corazón cariño mío solo tú y yo Birdo al corazón cariño mío solo tú y yo